Él es el conductor de este vehículo que se encuentra mal herido. Vamos a consultar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurrió. Disculpe, ¿usted es el conductor? No, de repente ha aparecido, pues, parqueado unos minibus aquí. Por ese tema del desfile, que es bloqueo, que es por eso. Se hagan parqueado, no me ha dejado ver a mí de allá de la curva. Rápido ha pasado el choque, no he podido hacer nada. ¿Un minibus ha resultado más afectado? Sí, más afectado, porque él estaba parado y quería frenar, no me ha respondido los frenos. Claro, frenar, pero no tan rápido como quisiera. ¿Cuántos pasajeros llevaban alrededor? Catorce. ¿Los catorce se encuentran mal heridos? No, no están todos mal heridos. ¿Cuántos nomás? De adelante nomás, y atrás casi no están. No estaban sentados adelante nomás. ¿Usted se encuentra mal heridos? Sí. ¿Qué es lo que? Aquí, mi pecho me duele. Mi rodiga más. La puerta puede abrir, ¿no? Dos, tres. ¿Cuántos nomás, comodической Sí, ¿ís습니까? Ayúden, ayúden. ¿ haké, papá, papá? Ayúden, ayúden. Es tenían órden por baile. ¿vsstadt It怎cos pisos de transporte en el ojo? Te pointing tenemos al people, Te encuentras al heaven. Ahí está el魚. Se encuentras al MARSA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.